Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar del español y de los niveles distintos del español. Por ejemplo, a mí me gusta el español sencillo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo hablo con alguien, yo quiero que esa persona use palabras sencillas y que se explique de manera sencilla. Y es siempre lo que intento hacer. En inglés, claro que podría usar palabras muy largas y parecer muy culto, pero prefiero usar palabras sencillas y así yo sé que la gente me va a entender o va a entender más de lo que digo yo. También en español yo no tengo opciones. Solamente mi nivel, en mi opinión, es un nivel sencillo. Yo puedo hablar de cualquier cosa, pero a un nivel sencillo, a un nivel básico. Dicho esto, me gusta porque así me puedo explicar y la gente puede entenderme. ¿Vale? Pero hay otro nivel, especialmente aquí en España, hay un nivel de español que realmente es un nivel que se usa entre los funcionarios, los abogados, la gente importante. ¿Vale? Y es un nivel de español que la verdad es que yo no entiendo ese nivel. No, no, no entiendo. No lo entiendo. Y el otro día llegó una carta. Y la carta vino del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Cintia y yo somos autónomos y pagamos cada mes, pagamos dinero a la seguridad social y también pagamos por ser autónomo. Pues, llevo esta carta. Y yo, uh, Cintia, una carta de la Seguridad Social y Ministerio de Empleo. ¡Importante! Pues, os voy a leer un poco de lo que decía la carta. A ver si puedo, porque la luz ya me cierra. Ok. Esto. En relación con la devolución de ingresos de cuotas por el periodo diciembre, considerándolos indebidamente ingresados y de acuerdo con los siguientes hechos. Y luego pone, estimar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos por importe de 18 euros más 9 céntimos correspondientes a intereses. Frente a la presencia resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el director provincial de la Tesorería General en la Seguridad Social. Vale, ¿ya? ¿Te has perdido? Pues, lo gracioso fue esto. Cintia empezó a leerlo y yo también lo leía a la vez, pero por encima de su hombro. Y estaba leyéndolo y pensando... Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? No entiendo. No entiendo esas palabras, hechos, fundamentos de derecho. Resuelve. ¿Vale? ¿Qué pone aquí? Y una letra súper pequeña, pero letra muy pequeña. Me costaba y me cuesta leerlo. Pues, le pregunté a Cintia. Cintia, ¿qué significa todo eso? Y ella me dijo, no sé. Voy a preguntarle a mi padre, ¿vale? Total que nos deben 18 euros. Bueno, a Cintia, la verdad. Entonces, todo esto, y por ejemplo, hay una parte, artículo 26 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo, todo eso, para decir, te debemos 18 euros. ¿Vale? Y ese, ese es el problema con el mundo. ¿Vale? En vez de decir, lo siento, le hemos comprado demasiado, de más. 18 euros de más. Y se los voy, vamos, se los vamos a devolver. En vez de decir eso, ponen toda esa, esa, esa confusión de idioma. Y deja a la gente como, lo debo o me lo deben. Es que no, no se sabe. Ponen 18 euros y tú tienes que abrir el diccionario. Entonces, esos son los dos niveles de español. Bueno, también pasa en Inglaterra. Hemos tenido que traducir cartas de abogados o un contrato. Muy difícil. Porque es, es hablar en código. A propósito. ¿Vale? Porque, ves, lo veo así. El sistema de antes, el sistema como viejo, era controlar la información. Tú tienes la información. Así que, tú tienes el poder. ¿Vale? Información, poder. Pero hay una nueva, como, manera de, de, de ayudar a la gente. De comunicarse con la gente. Y es, no, es compartir la información. ¿Vale? Gratis. Hacer que sea fácil. Y es la nueva forma, el nuevo sistema de ser. Pero estos grupos todavía están en, no están en como la modernidad. Ahora, son grupos antiguos. Y no han, no han podido superar ese, esa mentalidad de, no, no, no. La información la tenemos nosotros. Ellos no. Y así, tenemos el poder. Pues no. No. Ahora no. Ahora es, es la hora de cambiar esa mentalidad. Y, y hablar bien con la gente. Compartir todo. Claridad total. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando en español, es mucho mejor usar palabras sencillas. Hablar bien. Y no intentar usar palabras súper largas y frases súper complicadas. ¿No? Porque así la gente no te va a entender. ¿Sí? Entonces, cartas así. No. Algo más sencillo. ¿No? Hasta luego, chicos.